Su nombre será u3s2 espacio e08, para el crearemos un nuevo JFrame llamado Ventana01, que pertenece al paquete con el nombre del método. Muy bien. Vamos a añadir el control JSnider que lo llamaremos SLDeslizador. SLDeslizador. Ahora vamos a agregar una etiqueta con borde llamada etivalor. Ahora vamos a agregar una etiqueta con borde llamada etivalor. Muy bien. Tenemos una ventana en este aspecto exactamente, este aspecto que hemos logrado. Ahora vamos a cambiar algunas propiedades, por ejemplo máximo y mínimo en 500 y 100 respectivamente. Así que venimos aquí, vamos a propiedades, buscamos máximo 500 y mínimo 100. Seguimos con las propiedades, ponemos la propiedad value en 400. Bueno, 400. Buscamos la propiedad mayor tic-spicy y la colocamos en 50 y luego las propiedades find tics. Vamos a agregar un navel en modo decorativo. Salvo, programen algo, programarib actual, elementos de programación. Vamos con las propiedades y vamos a colocarle una fuente de tamaño 14 en el grito. Bien. Hecho esto, vamos a programar el evento StayChanted con este código. En donde le asignamos al texto de la etiqueta el valor del deslizador. Esto es explicado en la guía teórica. Muy bien. Para poder probar que se ejecute recuerden que hay que crear el objeto tipo ventana. En el main, si no, no va a funcionar. Bueno, ponemos el servicio de True. Ahora estaría todo. Compilamos. Muy bien. Y ejecutamos. Aquí tenemos nuestra ventana en donde yo muevo el indicador del slider y me va actualizando un nuevo interrojo in tu valor en el n de. Y a evaluar las nuevas costumbres. Gracias por ver el video.